En la región Brunca hay 187 entes operadores de servicio de agua potable en las comunidades, más conocidas como Las Asadas, que están fortaleciéndose con el fin de mejorar. Estas agrupaciones buscan recursos en diferentes instituciones para ampliar las líneas de distribución y los tanques. En esto hay dos grandes aliados, como son el Instituto Mixo de Ayuda Social y la Junta Regional de Desarrollo de la Zona Sur-Jude Sur, en las cuales presentan proyectos. Tenemos una región donde el trabajo comunal ha sido muy fortalecido, por iniciativa propia, han gestionado muchos proyectos, ya sea con el IMAS, tenemos bastantes proyectos, generalmente aquí en Pérez de León es donde se dan más ayudas, el Alto de San Juan, San Agustín, el Integrado de Cajón, que es un proyecto bastante grande, que se está financiando con asignaciones familiares y la institución es la que lo está financiando. En la Zona Sur, pues obviamente tenemos a Jude Sur, que también es un gran aliado estratégico del financiamiento de las asadas, tanques de almacenamiento de cerca de los 100 millones de colones, como Caracol Fortuna, que en este momento está en proceso ya, bueno, ya está concluido, más bien estamos ahorita, ellos están planeando inaugurarlo. La cantidad de asadas no aumenta, sino que se da una integración para tener más recursos para trabajar. El número más bien tiende a disminuir, porque ahorita se está dando mucho la estrategia de integración. Entre más usuarios tengan, más recursos van a recibir, los costos se abaratan, las tarifas también disminuyen, el usuario se ve beneficiado, van a tener más recursos con que trabajar y ya usted las ve asadas como, por ejemplo, San Antonio de Mollejones, San Pedro, Cajón, que son asadas muy grandes, ya más bien con un estilo empresarial. El trabajo en conjunto les permite trabajar de una manera exitosa. Asadas integrales, por ejemplo, antes se daban, cuando iniciaron el tema de las asadas, era que cada comunidad tenía su propio acueducto, y usted puede ver acueductitos pequeñitos, pero exitosos, como Calle Los Barrantes, que tiene 50 usuarios, y ahí salen adelante, pero también asadas grandes, como el integrado Cajón, como le digo, que es una asada de todo el distrito de Cajón, que va a tener cerca de 2.000, 3.000 usuarios, entonces obviamente los ingresos van a ser mayores y para que ellos puedan gestionar sus propios proyectos y poder trabajar. Como parte del apoyo que se les brinda está el asesoramiento para que crezcan como empresas. En este momento se le está dando más bien un enfoque de fortalecimiento comunitario, pero también es importante fortalecer la parte empresarial, que las mismas comunidades vean eso como su propio negocio, el sistema de acueducto, que también, que si no cobran la tarifa correcta, que si comienzan a tener pérdidas, el acueducto va a comenzar a sufrir, obviamente también, por ende, la calidad del agua. Es un tema bastante delicado, que no hay que perder el objetivo de que es un servicio público, y que el agua es un alimento que consumimos todos los días, entonces por eso no es necesario tener los recursos para no disminuir su calidad. En el Instituto de Acueductos y Alcantarillados afirman que se les da el apoyo para que las asadas emprendan sus proyectos y así los usuarios sean los más beneficiados.